cuánto cobrar por pintar una cocina aproximadamente 10 pies por 12 cheque el dato aquí este pues tuvimos que reparar unas traqueaduras que había en el techo en las paredes entonces la forma de cómo cobrar es que tú tienes que calcular el tiempo que te vas a llevar el material que vas a utilizar y dar tu precio si al cliente le parece que se haga pero esto lo que vas a hacer vas a calcular tú más o menos si no estás familiarizado con precios vas a poner tu día de trabajo más lo de un ayudante un día de trabajo es todo esto pintar el techo paredes también acuérdate siempre de cubrir aquí no está cubierto al 100 todavía pero acuérdate de cubrir es una cocinita de aproximadamente 10 pies de ancho por 12 de largo estamos cobrando 800 dólares así de que siempre acuérdate de que cuando hay muchos gabinetes ventanas puertas es donde te vas a llevar más tiempo a andar haciendo tus cortes alrededor así que 800 dólares estoy cobrando yo yo sé que lo voy a terminar en un día solo por pintar ya las traqueaduras pues están arregladas ya le pusimos primer ahora vamos a pintar así que si tú quieres hacer un trabajito de estos ya sabes de 800 dólares ya depende de ti si quieres incluir el material o no yo como esta gente de dinero no lo incluí entonces le voy a cobrar mis 800 dólares por pintar esta cocina aparte la pintura solo la pintura que la paguen ellos así que ya se lo saben 800 dólares en un día puedo ir a sacar otro trabajo no porque me aguanta dar un día pero es un trabajo de que un día ganar 800 dólares está bien ya sabe cobrar por una cocina yo 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 ¡Gracias!